Bueno, así es, estamos nuevamente aquí con todos ustedes para darle a continuación a lo que será esta conversación con nuestro hermanazo, ese es el mío 57, el Chema Torrealba, José Jiménez Torrealba, ya lo tenemos por ahí conectado, ya tenemos también conectado por allí a Manic Carvalho, Manic CP 2012, así es. Bueno, entonces vamos a seguir conversando, hemos estado conversando de muchas cosas, de ese comienzo de Super Deportes 2020, nuestro buen amigo Chema, y hablaba pues del Chema de sus comienzos, de ese amor a la música venezolana, de lo que es la opción en la radio, lo que hasta ahora y en la actualidad es la, digamos, la locución Chema, y hablábamos un poco, en resumen, todo este tipo de situaciones, ¿no? Y hablabas tú de que estabas entre Valencia, perdón, entre Barquisimeto, Caracas, Caracas, Barquisimeto, pero llega ese momento, Chema, en que comienzas a establecerte en la radio y llega el momento en que llegas al béisbol. ¿Cómo fue ese encuentro, tengo entendido, que de la mano de nada más y nada menos que don Delio Amado León? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿oíste? Tú sabes que yo trabajaba, como te dije anteriormente, para Radiosensación, y llegó un momento, no me haces coco, porque a mí me haces café ahorita, ¿oíste? Yo pensé que estabas colando café, porque no te había conectado por ahí, pero bueno, mira, aquí estoy, mira, este mira, ya soy abuelo, mira, por aquí dice abuelo, aquí está, mira, ya soy abuelo, ¿cuántos días tienes, Juan? Ayer, ayer, tengo dos, ayer me nació una, otra, otra, tengo un varón que tiene tres años y tengo una que nació ayer, Ana Paula. Ana Paula, Cacamba, bienvenida Ana Paula. Bueno. Gracias, gracias, hermano. A mí me llegó una en octubre, 12 de octubre, la tengo aquí en la casa, se llama. Ajá, qué bueno. Y es la piojita consentida de la casa, en este momento, no te la presento porque está durmiendo, porque si se despierta te la voy a presentar. Por supuesto, hermano, para que la dé a conocer. Para que la vea el mundo entero, es la mascotita ahorita de la casa. ¿Qué significa? Es la consentida, la consentida del abuelo. Bueno, mira, yo, haciendo memoria, recuerdo que yo hacía los musicales de Radio Sensación. Como siempre me ha gustado la producción en radio. Yo grababa, llegó un momento que no solamente era locutor de los musicales de la tarde, sino que también era, me convertí en locutor en un momento dado de promociones de Radio Sensación. Ahí fue donde yo empecé con, grababa promociones para radio. Porque yo estaba detrás de todos los estilos, de todas las cosas que se hacían en la radio todavía. Y sigo aprendiendo, Pancho, sigo aprendiendo. Yo no me la sé todavía. Así es. Por eso a mí me dicen, este, coño, que tú sabes bastante de radio y tal. No, no, sí sé, pero todavía me falta aprender un poquito. Todavía me falta algo que aprender. Bueno, resulta que en un momento dado, no sé qué pasó con el locutor de promociones. O alguien que era director y se fue y que grababa las promociones. Entonces, me dijeron, vamos a hacer un negocio, te vamos a pagar como locutor de los musicales y te pagamos algo más por locutor de promociones. ¿Cómo no? No tengo problemas. Y ahí fue donde comencé a grabar promociones de radio. Recuerdo que Delio solicita los servicios de Radio Sensación para transmitir béisbol de grandes ligas. Y entonces, yo comienzo, yo recuerdo que la promoción decía algo así como, a partir del primero de abril, las emociones del béisbol de grandes ligas. Disfrútenlas por Radio Sensación con la voz deportiva de Venezuela, Delio Amado León. No se lo pierdan, cada juego, cada jugada, cada picheo, algo así. Y el hombre escuchó la promoción, bueno, bien montada, bien sabrosita, y le pregunta al director de la radio que para ese momento, donde puede decir, ojalá esté viendo este Insta Live, de nombre Luis Armando Arriaza, sobrino de los dueños de la radio, de don Adolfo Arriaza, no recuerdo el nombre de Reinaldo Arriaza y don Adolfo Arriaza. Él era sobrino de ellos. Bueno, y recuerdo que el hombre cuando llega a finiquitar el contrato a la radio, luego de escuchar las promociones, le pregunta al director de la radio, mira, esa voz que grabó, me gusta la voz del locutor que grabó esa promoción, ¿quién es? Bueno, lo tengo al aire ahorita con los musicales de la tarde. Y él le pregunta, ¿tú no sabes si él está interesado en hacer locución comercial? Porque necesito locutor comercial para las transmisiones de los béisbol de grandes ligas. Porque tengo uno por allí, que tiene buena voz, pero no creo que pinte muy bien. Para esto, aunque lo voy a utilizar. Y de hecho, me acompañó el otro señor. Cuando a mí me dicen, cuando el director de la radio me pregunta, Chema, ¿tú estás interesado en ser locutor comercial de Deleumao León en el viejo de la grande ligas? ¿Para cuándo es eso? Le dije. Yo mismo soy. No, vale, yo mismo soy. Entonces, él llamó a la oficina de él y le dijo, Mira, el hombre va para allá, ¿cuándo lo puede recibir? Entonces, yo le digo, no. Cuando él me diga, bueno, dile que se venga mañana. Yo espero aquí a las nueve de la mañana. Ya yo había visto a Deleumao por allí merodeando en la radio, en Radio Sensación. Y, claramente, le estreché la mano y lo saludé y tal. Pero yo no pensaba que se iba a interesar en mí. Y resulta que el hombre, le gustó la promoción. Él no me hizo propuesta en ese momento y yo lo saludé. Le fue a visitar a la radio cuando estaba en las conversaciones para los contratos. Y, claramba, yo solamente de estrechar la mano de ese señor y de conocerlo, de interactuar con él ya era, para mí era mucho, ¿no? Bueno, y resulta que... Y una gran figura. Cuando me voy a entrevistar, recuerdo que él tenía una oficina. Él tenía un penthouse en la avenida, final de la avenida Victoria, también llamada Avenida Presidente Merida. Al lado de un taller que se llamaba Talleres Roots, que era muy famoso porque esa puña la hacía a Adolfo Martínez Alcalá. Recuerda que decía... Talleres Roots. Se escribe Roots, pero se pronuncia Roots. Bueno, me acerco a la oficina del hombre y me recibe. Me acuerdo que con aquel buen nuevo que se gastaba... Mira, te lo voy a decir coloquialmente, está como melodía. Y yo le digo, mira carajito, pasa adelante. Quieres un martes, quieres un café, quieres un whisky. Quieres un refresco, dime. No, no, tranquilo. Siéntate en confianza, siéntate ahí, vamos a hablar. Me pregunta, ¿tú quieres trabajar como locutor comercial? Te interesaría, concha, aquí estoy. Le digo, bueno, empezamos la... Con eso vine. Empezamos en cuatro días. Eso sí, a mí me gusta la puntualidad, me gusta la gente responsable. Este... Tú has hecho locución comercial alguna vez, sí, pero en los caballos, en el hipismo. Bueno. Ves, este... Comenzamos el... Por decirte, el lunes. Creo que... Era comienzo de semana. Recuerdo clarito. Yo no te lo juro, te lo juro que yo estaba nervioso y yo estaba temblando. Inclusive, cuando terminó la transmisión, su productor era su hermano, Leo, que también fue un gran amigo mío. Era su hermano, fue un gran amigo mío, que me va a descansar también. Y grabó el juego. Porque él, en su oficina, eso era un peijado grandísimo. De ahí, alguna vez, tujo la célebre revista Sport Gráfico de esa oficina. Y él tenía un estudio porque él alguna vez quiso tener una emisora de radio. Y tenía las instalaciones, las instalaciones allí de un estudio de radio. Y tomábamos la señal, él tenía una parabólica. Hoy día, si es para tener televisión por cable, pues te imaginas que es una parabólica. O la parabólica tenía la ventaja de agarrar... Te metías en el satélite. Bueno, mira, ¿quién juega de la Liga Americana? ¿Quién es la Nacional? Vamos a agarrarte de huevo y tal. Entonces, desde temprano, él reía toda la lista de los juegos. Y se decía, hoy vamos a transmitir, por ejemplo, San Luis Cincinnati. Y empezamos a promocionar el juego durante el día en la radio. Bueno, yo recuerdo que el juego era a las siete y media de la noche. Yo tenía la guardia de la tarde hasta las dos. Y recuerdo que yo llegué... Bueno, llegué como para barrer la oficina, pero llegué a las cinco de la tarde. De juego a las siete y media. Me dijo, bueno, yo tenía que fuera puntual, pero no tanto, me dijo. Y a mí me quedó... Siempre me ha quedado en esa escuela, sobre todo en los trabajos, en los trabajos. Pero sobre todo en las transmisiones deportivas. A mí, fue un juego de pelotas. O sea, tú también estás salpicado de eso. De llegar... A mí me choca, a mí me choca. Sobre todo con los muchachos nuevos. Que llegan faltando 10, 15 minutos para la antesala. Yo le digo, mira, tú tienes que llegar a una hora, mínimo, mínimo. Y ya está. Para mí, llega una hora antes del juego. Porque hay muchos cambios. Hay cambios en el line-up. Hay cambios en la misma transmisión, en la mecánica de trabajo. En todo hay cambios. Entonces, tú tienes que estar montado en lo tuyo. Bueno, yo recuerdo que esa escuela me quedó comenzando a transmitir béisbol de grandes ligas con Deleu Amado. Bueno, resulta que transmití dos años béisbol de grandes ligas con él. Lo disfruté mucho. Y en esos dos años, en el transcurso de esos dos años, yo por no sé qué razón renuncié a Radio Sensación después de 5 o 6 años. Trabajando allí, yo renuncié a Radio Sensación. Bueno, recuerdo que yo estaba haciendo, como se dice popularmente, coloquialmente, yo estaba haciendo tiritos. O sea, mataba una cosita por aquí y otra por allá, grababa una cosa. Y recuerdo que me había Héctor Castillo, otro gran hermano, que fue locutor de la salsa. Uno de los mejores locutores que ha tenido la salsa en Venezuela. Uno de esos varios fenómenos de la salsa. Le dieron la dirección de una emisora que se llamaba Radio Sonera 1450M. De hecho, se llamaba Radiolandia. Y él acompañó a la salsera y se llamaba Sonera. Y aún se llama así. A veces una emisora religiosa y aún se llama así. Bueno, resulta que... Y esa mañana, eran como las 11 de la mañana, yo estaba grabando en la Guayra. Esa emisora queda en Catialabarra. Bueno, resulta que él llama a mi casa y le dice, no, no está aquí. Él anda para la Guayra. Porque es una emisora que se llama Radiolandia. Un hombre tenía el teléfono de esa emisora y llamó para allá. O sea, cuando yo estoy en el estudio de grabación, me dice, cuando termines allí, avisa que te va a llamar de Leomado León. Un emisora que quiera hablar contigo. Y bueno, él dejó el número. Este es el número de mi oficina, cualquier cosa que me llame aquí. Bueno, no hizo que llamarlo. Cuando termina la sesión de grabación, suena el teléfono y dice, mire, ya soy yo de Leomado León. Ya no me decía mi chema. Ya Jiménez Torrealba se desocupó. Sí. Entonces, pásame un momento. Digo, Emilio, ¿cómo está la cosa? Mira. Así. Pues me trataba así. Pues me trataba como un hijo. Mira, carajito, ¿qué estás haciendo? Aparte, estás grabando promociones. Todo esto. Bueno. Por una camisita. Bueno. Y resulta que me dice, bueno, carajito, tú sabes que acabo de comprar un equipo de béisbol de la Liga de Catano. Y te metí en ese lío. No me puedes decir que no. ¿Cómo te vas a decir que no? No me puedes decir que no. Ya te metí en el lío. Bueno, mira. El mismo elenco que tenía, casi el mismo elenco que tenía, trabajando para las comisiones del béisbol de Grandes Ligas, era el que iba para el equipo de la Liga de Verano. A la Liga de Verano. Se paró. Se paró. Grande Liga. Ah, bueno, qué bueno. Leí. Ya se levantó. La despertaste. La despertaste con tanta habladera, ¿vale? Compró. La joya, la música. Y hay que acostumbrarla porque... Claro. Tiene una familia de músicos. Mi papá también es músico. Mi hierro también es músico. Bueno, entonces... Ah, bueno. Una pregunta que me incluye, pues, entonces, fíjate, todos los que estábamos allí, que transmitíamos con él, pues, de Grandes Ligas, estaba Domingo Álvarez. Dominguito. Estaba Beto Perdomo, este servidor y un señor de nombre, Enrique Rodríguez, pero yo creo que se fue para Estados Unidos. Y que trabajaba últimamente era... Tiene un cargo gerencial en DirecTV y estaba otro locutor de nombre Carlos Alfredo Perdomo, que él era más vendedor, tenía buena voz el locutor, era un buen locutor, pero era más vendedor de publicidad que el locutor. Pero era muy bien, hacía su trabajo. Y me voy a trabajar con él en el béisbol de la Liga de Verano. Recuerdo que las sedes eran Charayave y Cuba. Dos sedes. Sí, dos sedes. El estadio en Arocha, no me acuerdo el nombre. Y el estadio en Cuba se llama Baudilio Díaz. Los indios tenían esa potestad de tener dos sedes. Bueno, recuerdo que... Transmitíamos, cuando no teníamos béisbol de la Liga de Verano, transmitíamos, o sea, los días libres, transmitíamos Grandes Ligas. Y hace un trabajo, pues, transmitíamos en Liga de Verano. Habían equipos para la época en... Aquí en Caracas, habían dos equipos. Cocodrilo tenía un equipo. El mismo dueño de Cocodrilo Baloncesto. Los Valentiner. Valentiner. En Cagua, había un equipo que se llamaba Las Estrellas de Cagua. Ahí, en Crucidad. Y había uno en la victoria que se llamaba Los Azucareros de la victoria. Había otro equipo en Miranda, pero en Guatire. Los Guerreros de Guatire. Era de Carlitos González, el viejo. El papá de Carlitos González, el de Junior, nuestro amigo, nuestro hermano de DirecTV. Sí. Bueno. Y... Transmitimos dos temporadas y luego, no sé por qué circunstancias, Delio vendió el equipo. Vendió el equipo a una gente en Ciudad Bolívar. Bueno, pasaron los meses y yo voy pasando cerca de su oficina y los llamo de un teléfono público. De un teléfono público de la calle. Y le digo, Delio, está aquí cerca de tu oficina. Me dice, como él me decía a mí, sube carajito para que nos tomemos un café. Y subo. Faltaba un mes para comenzar la Liga de Béisbol Profesional. Y le pregunto, tomándonos el café, me acuerdo que estábamos comiendo unas galletas allí. Le digo, Delio, ya fírmate con el Caracas. Ya, 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 ya arreglaste tu cosa con el Caracas. Me dice, sí. Cuando las cosas van a ser para uno. A mí, espontáneamente me sale pregunto. ¿Tú crees que en el Caracas haya chance para todo el auditor comercial? Oye, déjame llamar por la oficina. Esa, esa no se me había ocurrido, me dice él. Déjame llamar por la oficina. De Unión Radio. Era el debut de Leones del Caracas con Unión Radio. Y ha salido de la cadena, la cadena mundial. Bueno, llamó a Luis Núñez. Esa fue la temporada 93-94. La primera final, Caracas-Magallanes. Caracas-Magallanes. La primera final, Caracas-Magallanes. Bueno. A Luis Núñez, a quien también le agradezco el haberme abierto las puertas de Unión Radio. El mismo Carlitos González Jr. Y Oscar Prieto Párraga. Y a toda la familia Morales les agradezco porque todos ellos me recibieron con beneficio. Y eso se agradece. Porque mi mamá siempre decía, hijo, la bandera que puede llevar en la vida es el agradecimiento. Yo hablo de mi mamá todos los días. Porque mi mamá siempre está presente en cada minuto de mi vida, está mi mamá presente. Mi mamá decía, quien agradece triunfa, quien agradece abre puertas y quien agradece comparte. Y esa enseñanza, esa filosofía de vida, me la enseñó mi madre. La llevo en cada momento de mi existir, yo lo llevo. Y él llama a Luis Núñez y le pregunta, mira, Luis Núñez, ¿tú crees que haya un locutor comercial, otro locutor comercial allí en el Caracas? Y el tipo le ha respondido, esto me lo cuenta él después. Yo creo que sí, porque el que tengo candidato como que no va. Decir, Delio con el teléfono aquí me va diciendo así, cuando ese hombre hace el dedo así, yo no sabía dónde meterme, porque yo no esperaba eso. O sea, eso salió de repente. Eso fue un luzazo, eso fue un luzazo tuyo. Eso fue un, tiraste ahí esa recta a ver qué pasaba. Un pálpito, un pálpito. Es como si yo, como si fuera un fanático a Valencia, y yo sea fanático de Caracas, y quiero una final, Caracas, man, cállate, Pancho, no te quedes una entradita por ahí para el juego de hoy, para el séptimo juego de la final. Y tú me digas, acúchame, yo creo que aquí te tengo, igual ahí pasó. Entonces, el hombre le dice, yo creo que sí, porque el que tengo candidato, está, que entra y no entro. Yo necesito un locutor, y entonces Delio le dice, que tengo el mejor de la liga. Tal cual, claro, yo no me he considerado a Valencia, nunca me lo he considerado. Nunca. Yo siempre he sido respetuoso de los colegas. Ahora, que me digan, mi coño, que tú eres, ah, bueno, muchas gracias. Se agradece, no, es obvio, pero yo nunca he partido de esa, Benicia, pues, por encima de nadie. Pero Delio le dice, sí, como para venderme, ¿no? Le dice, aquí tengo el mejor de la liga. Bueno, mándalo para acá, yo me voy de viaje para Estados Unidos, de vacaciones. Dile que dentro, que cuando regrese, lo entrevisto yo. Cuando el hombre cuelga el teléfono, salto y me dio un abrazo, coño, chamo. Tú si eres templado. Así, tal cual, como tú. Y tú eres el tipo. Sí. ¿Sabes qué me digo? Siempre recuerdo así, se me quiebran los hígados porque él decía que él no se moría sin llevarme al Caracas. Yo no me muero sin llevarte al Caracas. Y lo hizo de una manera que nadie esperaba. Yo, antes de morir, mira, y yo estuve a punto de irme para la Guaira con él. Cuando él termina su ciclo de trabajo, porque por alguna diferencia, no soy yo, después de treinta y pico de años con el Caracas, él se fue para, agarró el círculo de los tiburones de la Guaira. Lo que pasa es que el director de la cadena mundial era un señor que se llamaba José Luis Seguida Núñez, que también falleció, y no quiso que yo entrara allí. Y por eso yo no me fui con él a la Guaira. Yo estuve a puntito de irme para si fuiste a los tiburones de la Guaira. Y resulta que el hombre, antes de morirse, tres años antes de morirse, me llevó al Caracas. Y cumplió su promesa, cumplió su anhelo, Chema, contigo. Tú eras como su protegido, su... Porque tú le cumpliste en el trabajo, pues. Te consideraba un profesional. Y eso tú te lo ganaste también, ¿no? Este respeto. Y que es consejero y que, aparte de eso, aparte de eso, él me echó mis jalones de oreja, porque no te creas. No tiene un momento que... ¿Cómo fue trabajar con él? Pero no era el tipo de regañar, sino que te llamaba a parte y te decía, mira... ¿Cómo fue trabajar con él? Yo escribí la pregunta. ¿Cómo fue trabajar con Delio, Amado León, allí, aparte del aprecio que te manifestó? No, no. Lo que tú decías, ¿te llamó alguna vez al botón? ¿Te jaló las orejas? ¿Pasaste alguna situación un poco incómoda? O sea, que háblanos un poco también, porque en el trajín del trabajo y la cosa siempre ocurren cosas, ¿no? Sí, este... Porque yo era un muchacho, pues. Y había momentos que uno se... Por esto de la juventud, uno se salía medio, se salía del carril. Y recuerdo que él nunca me llamó... Cosa que siempre aplaudí de él. Las pocas veces... Las pocas veces que me llamó la atención, lo hacía parte. Me llamaba aparte, se sentaba conmigo, como un papá. Y yo tenía que ir a su casa. Yo estaba en la... O sea, que no todo el mundo era amigo de Delio. O sea, no todo el mundo tenía ese acceso, pues. Y yo... Yo me contaba en... Yo era parte de su familia, porque él le hacía cualquier reunión y me invitaba. Cualquier tipo de reunión, cumpleaños, la celebración de cualquier cosa, yo iba para su casa. Él me llevaba... Bueno, en esa lista de protegido, de Delio, porque... Si se le puede llamar así, pues. O de amigos muy cercanos, o de personas muy allegadas a él. Estaba también Beto Perdomo. Nosotros andábamos para arriba y para abajo. Inclusive, cuando esperamos nosotros... Yo llegué a viajar con Beto por medio de Venezuela. Porque ese era otro personaje hermano que nunca se va a olvidar. Beto... Bueno, Beto era... Beto era un personaje hecho. De tener tremenda voz. Un personaje bonito. No, no, y la humildad que tenía Beto, la clase que tenía... Clases del don de gente que tenía Beto, la espontaneidad, espontaneidad y esa forma de ser, pues. Y bueno, y estábamos Beto y yo, cuando estábamos en la Liga de Verano, andábamos para arriba y para abajo con Delio. Y cada vez que había una fiesta, en la casa de Delio, cualquier tipo de celebración, estábamos Beto y yo allí. Pero a diferencia de lo que piensa mucha gente, lo que pensó mucha gente de Delio, Delio no era fácil de llegarle. Pero cuando se hacía amigo tuyo, cuando era amigo tuyo, vamos a estar claros, era un monstruo. Pero todavía tuyo, yo oigo la grabación de Delio, yo tengo que recreatar algunas cosas grabadas, las que tengo con él por ahí. Y a mí menos, porque Delio no es un monstruo, vale. Y es indiscutible. Mira, acá hay una gran defenomación en Venezuela, pero en el inventario del periodismo, de la narración deportiva, de lo que constituye la figura de la radiodifusión venezolana, cuanto a deporte se refiere, Delio tiene que estar allí uno a uno. Tiene que estar allí. Y bueno, aparte de ser quien me llevó al circuito Leones del Caracas, aparte de la amistad, de la relación que tuvimos, yo siempre lo consideré como un segundo padre y él hablaba de mí como un hijo. Y eso lo llevo, yo todos los días lo tengo en mis oraciones, todos los días tengo a Delio en mis oraciones. Y bueno, tú sabes cuál es el otro locutor que no se decidió a formar parte del staff del circuito radial Leones del Caracas con Unión Radio, era Jesús Leandro, mi hermano Jesús Leandro. Jesús Leandro, que está con la guaira. Sí, porque, ciclopop, Jesús Leandro, para ese momento, o sea, para mí, la mejor voz marca, en cuanto a productos se refiere, ha sido en Venezuela Jesús Leandro. Y mi hermano, entonces mi hermano, Jesús, tenía compromiso, era la voz de promociones de Benevisión. Era la voz de promociones de HMO Internacional. Tenía el programa, tenía caballo en el hipódromo, tenía 500 compromisos. Y tú sabes que esto, nosotros apartamos, el béisbol se convierte, los estadios se convierten en nuestra segunda casa. Y más en ese tiempo, Chema, más en ese tiempo que se viajaba, se decía, oye, mira, llegó la nieta, llegó la nieta Chema. Tú vas a tener una foto aquí de la nieta Chema, mi productora, para tenerla allí guardadita y, por supuesto, ¿cómo se llama la nieta? Te están viendo en el mundo entero. Ah, te están viendo en el mundo entero. Ahí está, te están viendo todo el abuelo. Ah, mira. Qué orgullo. Ahí está la foto. Para tenerla allí, esa la vamos a colocar en nuestro Instagram. Mira. Ahí está, ahí está. Sonrías, Chema, sonrías. Señoras y señores, para Venezuela y el mundo. Kenzi Lismar, mi piojita, mi nieta. Hecho. Mira. ¡Selamía! Esa era tuya. Sí, mira, tú sabes que yo tengo nietos ya, yo tengo mis nietos. Ah, bueno, me llevo en tala en eso. No, no, yo tengo varios mis nietos. Yo tengo nietos ya de veintipico de años. Tengo una nieta que está en Chile. Tengo tres nietos por allá, por Marina. Tengo otros nietos en Barquisimeto. Y cuando menos, cuando menos lo esperábamos, apareció esta estrella que está aquí. Este bombisito que tú vienes aquí. Ah, mira, mi amor. Ahí está. A Pancho López, Deporte 2020. Mira, mira, mira cómo... Mira, Chema, y de la familia, y de los muchachos, los hijos, ninguno así, no han seguido tu carrera. Mira, la locución, la música, ¿tienes a alguien allí que ha sacado esa vena tuya? Mira, la mamá de esta criatura que tú ves aquí, de esta hermosa criatura, de este bombillito, de este rayito de luz que tú ves aquí, Kenzi, la piojita. Es una locutora en potencia. Ella nunca se... Ella, ella... Y la profesión de ella se lo... Se lo relaciona. Mira, ella es graduada en publicidad y mercadeo. Pero nunca se dedicó a esa profesión. Se dedicó a otro tipo de trabajo, a ventas, qué sé yo. Y entonces, ahora que tú a esta triponcita, ahora sí quiere ser locutora. Ahora es locutora en potencia. Ella llegó a grabar cuña conmigo. Una mami. Bueno, tiene un gran maestro allí y tiene que... Y bueno, llega el momento, Chema, que lo quiere hacer. Y ojalá lo desarrolle. Lo que le falta es legitimar la profesión, porque es una locutora en potencia. Y tengo un hijo en Marina, de nombre Vladimir Jiménez, mejor conocido como el Yuyo, que también es locutor y es músico. Es músico, cantante, locutor. Yo no sé si quiere ser actor también. Este... Y fue la tuya. Él es graduado en administración de empresa. Y no ejerce. Lo que te dije yo, que hay muchos locutores que están saludando. Ajá, están saludando a... Mira, ya, ya. Dice que también ella tiene que hablar, no solamente de nosotros. No, muchachos. Y tiene un pote prodigioso, ¿viste? Bueno, entonces resulta que... Mira, mira, mira. Mira la gente te está viendo. Qué linda. Ahí te están viendo, ahí te están viendo... Ahí te están viendo mucha gente conectada aquí que tenemos a... Tim Leonard se ha unido aquí a la transmisión. Mira, Luis Herrera 74 dice... Te saludo por aquí, Chema. Dice, ahí vienen los leones del Caracas. Ese es el vivo. Por acá nuestro compañero Jonathan Chacón. Dos grandes de la locución comercial. Nada más y nada menos que de los circuitos de los eternos rivales. Qué placer. Gracias a Chacón. Chacón parte del equipo de Superdeportes 2020. Por acá a Raíz Lobo. Saludos, Chema. Te dicen por acá. Saludos. Un abrazo a toda esa gente que tanto en Venezuela y fuera de nuestras fronteras nos están viendo. Muchísimas gracias por compartir no solamente conmigo, sino contigo también, Pancho. Sigan apoyando este tipo de iniciativas que hoy día, a diferencia de lo que hablábamos hace pocos momentos, que la tecnología nos permite estar cerca y poder contactarnos y poder saludarnos y saber qué está pasando con cada uno de nosotros. Sobre todo en estos momentos que vive el mundo, que esta pandemia nos ha enseñado. Y a revisarnos también, porque esto nos está mostrando algo. Esto no surgió de nada. Esta es la ley de causa y efecto. Y el mundo está cambiando todos los días. Esto nos está dando en la cara. Nos reventó en la cara para decir, no, mira, esta es la oportunidad de que nos valoremos más como seres humanos, de que nos respetemos, de que amamos y de que nos desprendamos de muchas cosas inútiles, cosas fútiles, cosas que de verdad no nos hacen felices. Porque cuando tú transformas tu vida, sobre todo desde adentro hacia afuera, que es la verdadera transformación, tú logras ver en contexto la realidad de la existencia. Entonces, esta oportunidad es valiosísima. Para revisarnos, para cambiar y para transformar. Sobre todo para transformar mi vida y transformarla de los demás. Gracias a toda esa gente maravillosa, a toda esa gente extraordinaria que te sigue a ti, que me sigue a mí y que a través de la tecnología podemos contactarnos y estar cerca. Bueno, sí, sin duda alguna que esto ha sido un privilegio que tenerte aquí, Chelma. Pero no solamente, o sea, hablamos del béisbol, porque tú también has estado, aparte de lo polifacético que ha sido tu carrera, ¿no? Porque en ese aspecto has estado en todas las áreas de la locución. Y yo comparto eso contigo, porque yo cuando comencé a estudiar locución, hubo un profesor que me dijo, usted tiene que ser como los médicos, probar y hacer de todo un poco y después búscalo su especialidad, lo que quiere hacer. Y yo en Radio 8 he hecho de todo. Creo que he hecho de todo, creo, creo. Entonces, noticieros, programas románticos, programas de salsa, deportivos, grabados, promociones, cuñas, ese tipo de cosas que lo vivimos, ¿no? Pero, y después uno se canaliza a lo que quiere y establecerse. Sin embargo, uno siempre, mira, por aquí, por allá hace de todo un poco. Y he estado también con, ha vivido la experiencia del baloncesto, en un ring de boxeo también, has estado allí como anunciador. Y bueno, sin duda alguna, esto es el premio de esa gente que te quiere, que te aprecia. En el estadio pones a vibrar, pusiste a vibrar a la fanaticada de los Leones del Caracas con un estilo único e inconfundible e irrepetible y muy original, Cheva. De verdad que eso son cosas que tú lo has trabajado y nos las has regalado a nosotros. Porque aprendemos de ti, sabemos de ti, el público disfruta de tu voz, de tu talento. Muchas gracias por eso, por tus palabras, por tus conceptos. De verdad que lo agradezco mucho, Pancho. Y de verdad que a mí me satisface, me enorgullece que mucha gente me valore y me siga por eso, pues, por lo que, porque todo lo que hago, lo hago de corazón, lo hago con entrega, incondicionalmente. Y yo no tengo cuentas millonarias en el banco, pero sí tengo millones de amigos, yo tengo amigos en todas partes. Y siempre tomo otra vez, como referencia a mi madre, que decía desde que yo estaba niña, que uno no se levanta solo. La persona que llega a ti, yo me levanté solo, yo surgí de la vida. Mi madre decía que era el mentirio más grande del mundo, uno nunca está solo. Sí. Y estas ventanas, estas conexiones, nos permiten reafirmar esa verdad, esa realidad, de que uno no está solo y que uno vive para conectarse y para llegar a la gente con el fin de realizar esa misión, esa misión que es de vivir por lo que tú has venido a esta vida. Una misión de vida que te permita hacer lo que tú quieras hacer y que te dé satisfacción hasta el fin de tu ciclo vital. Es decir, yo nací para ser locutor y músico y así como lo he disfrutado también, he tenido la oportunidad de llevar alegría y de llevar regocijo a mis semejantes, a los demás. Por eso es que yo valoro la vida, honro la vida y eso que tú dices de haber compartido y seguir compartiendo con mi gente es el tesoro más grande que yo poseo. Por aquí dicen, Chema, que por tu trayectoria, lo dice OADR12, dice por tu trayectoria de trabajo, en Los Leones debería ser incluido en el salón de la fama del equipo. Yo, si me toca votar, voto por ti. Sin duda. Muchas gracias. Sin duda, te lo has ganado. Muchas gracias a la gente que tome esa iniciativa. Bueno, de llegar a pasarlo, recibiría con mucho orgullo, mucha satisfacción. Fíjate tú que, por lo que tú decías anteriormente, la locución me da la oportunidad de trabajar en diferentes facetas, no solamente en la radio, como locutor de noticias, locutor de musicales, como productor, sino que también he tenido la oportunidad de trabajar como locutor comercial en el baloncesto. Yo fui locutor comercial en alguna oportunidad de temporada de Los Guayquerías de Margarita. Estuve con Trotamundo. ¿Estuviste con Trotamundo? Con Trotamundo tú viste, ¿no? Mira, pero hay una... Aprovechando que tocas ese tema, Chema, hay una anécdota con el indiscutible. Esa nota le iba a perdonar. ¿Te acuerdas de esa? Tú me la contaste en el estadio. Mi hermano querido. Cuando presentabas al indiscutible Nelson Jiménez, el indestructible. Él dice que no se acuerda de eso, de una oportunidad me dice, yo no me acuerdo de eso. Pero eso fue Margarita, una serie Trotamundo, Trotamundo, Guayquerías. Y yo lo presentaba como se presenta Nelson Jiménez. Amigas, amigos, desde el gimnasio de la Asunción, en el primero de la serie Trotamundo, soy Guayquerías. Aquí está la voz del baloncesto en Venezuela, el que más describe, con más huecos narrados. Y me voy por ahí, al final, en lugar de decirle, el indiscutible, le dije, aquí está el indiscutible, Nelson Jiménez. Y me dio que le diera el micrófono al profesor Celestino a ellos, que era el margarita para el momento. Y me dio, me voy a hacer de vos. Ay, imagínate. Pero él dice, él dice, acuerda, un abrazo, un abrazo al indiscutible, gran escuela de la natación deportiva, todo en el baloncesto, un número uno, indiscutiblemente, gran amigo, a quien respeto y aprecio. Y le deseo lo mejor del mundo, donde quiera que se encuentre. Un hombre de mucha constancia, Nelson Jiménez, ¿no? Constante en su trabajo, constante en su trabajo. Un profesional de alto nivel, un gran padre de familia, un amigo, me dio la oportunidad de trabajar con Trotamundo en una temporada, en una oportunidad. Y bueno, y donde quiera que se encuentre, nos mandamos mensajitos por ahí a su nieta y al junior, que está por allá por Chicago. En Chicago, creo. Y bueno, locutor comercial y presentador también. Sí, locutor comercial en el baloncesto y presentador también en el baloncesto. Bueno, he sido hasta presentador de torneos de voleibol, en boxeo, he sido maestro de ceremonia en varias carteleras de boxeo internacionales, mundiales. Total que es el abanico de opciones y de oportunidades que me ha brindado la opción, sobre todo de tener muchos amigos, Pancho. Muchos amigos entre los cuales se encuentra usted, aparte de eso, es mi hermano. Y no hay fortuna, dinero en el mundo que pague eso, pues, de tener... A través de un oficio, de una profesión, de sumar amistades. No solamente aquí en Venezuela, sino alrededor del planeta. Y eso es lo más bonito de todo esto. Sí. Y lo que yo puedo dar constancia... Mi cariño y mi abrazo a toda la gente que está en el momento. Y lo que yo puedo dar constancia, Chema, es que... Es que eres un hombre, eres un hombre, tenemos como un delay, pero te voy a decir, puedo dejar constancia de que eres un hombre de mucha humildad y sobre que esto es muy difícil llevarlo en este medio. Porque a veces el ego, los elogios y la cosa, hay muchos que se le van y no pueden mantener los pies en el piso y la cabeza en el cuello y se le van los humos. Pero eres una de las personas que ha mantenido esa humildad a pesar de tu popularidad y sobre todo el compartir tu conocimiento. Sé que no eres una persona mezquina en elogiar a otro colega y decirle, lo estás haciendo muy bien y decirlo delante de otros colegas. Mira, qué bien, qué trabajo, qué trabajo excelente, ha hecho fulano de tal. Eres muy desprendido en ese aspecto y en impartir tus conocimientos. Que eso es muy difícil conseguirlo y no eres mezquino en ese aspecto y es algo que te da valor como ser humano. Bueno, yo a veces, el otro día alguien, cuando yo cumpleaños, alguien del circuito radiofónico me dijo la mejor persona y me felicitó y puso en su Twitter. Y yo dije, bueno, qué bueno que te digan, bueno, yo prefiero también la mejor persona antes que el mejor profesional. Porque, oye, como persona vale más que tú te muestres ante tus amigos. Sí, es que eso viene de casa, eso viene de mi crianza, porque mi mamá era una mujer muy humilde. Era una gran sabia, conocía muy bien la vida, al revés y al derecho. Era una filósofa en potencia y todos esos valores me los enseñó mi madre. Y la familia donde me levanté, la familia donde me crié. Y eso no cambió, eso no cambió en nada para mí. A mi vida no la cambió, todo lo contrario. Lo que hizo fue fortalecer esos valores, fortalecer la vida que siempre llevaré hasta el final. Pero, a pesar de que mucha gente me dice, conchale, Chema, por tu trayectoria, por la carrera que has tenido, por ese bagaje que te ha permitido... Tú nunca has cambiado, mira, yo me encuentro con gente en la calle que me saluda con aquel cariño y se sienten tan cómodos y hasta... A la cara porque yo los saludo, y le dicen, yo voy a una reunión social, o voy a una reunión familiar, y mira, ahí está el Chema. Y se van hasta donde yo estoy a compartir conmigo. Eso es más bonito, o sea, uno no tiene que estar blindado de cosas que en cualquier momento se te van a caer al piso. Eso es fantasía, eso es una falacia, como decía Carlos Andrés Pérez. Lo más auténtico y lo más original es mostrarte como tú eres, lo que tú eres. O sea, mostrarme, mostrarme, y eso lo aprendí yo de mi mamá, que era la campeona de la humildad y la vida, y nunca lo cambié. Y por eso, yo todos los días, cuando me cuejo, cuando coloco la cabeza en la almohada, le digo, gracias, madre, por haberme dado tanto y por haberme enseñado todo lo que me enseñaron. Bueno, Chema, con ese mensaje, porque tendríamos que hacer como siete lives para describir toda tu experiencia y tu carrera, y todo lo que has hecho, pero soberamente por ahí nos pasamos tus inicios y todo ese tipo de cosas. A tu esposo. Gracias. Gracias por eso, Chema, y hay muchas cosas que contaros, con muchísimo gusto. Cuando tú quieras, y cuando planificamos tal como lo hicimos, tal como a la hora que, el día que tú lo dispongas, siempre y cuando lo planifiquemos, porque eso sí, yo soy muy planificado con los mismos, ¿no? Y cuando tú me digas, Chema, vamos a hacer otro live, y coges el tema y quieras hablar, a nuestras situaciones especiales en lo que ha sido mi trayectoria y mi carrera, con muchísimo gusto, cuenta con eso, Pancho. Oye, qué bueno, hermano, qué bueno. Para todo el equipo de Super Deportivo 2020, es un honor y un privilegio. Claro, mi hermano, así es. Bueno, un abrazo, Chema, mira, por acá te va. Bueno, no les digo. Aquí te saluda Parama 123, un abrazo, Chema, ese es el mío. Esa es la frase que tú has pegado. Por acá José Gregorio Ladera, nuestro productor general, mira, está por acá. Mira, esa frase, como otra frase, una son mía y otra, otra, la, otra, las que te prestaba. Por ejemplo, ese es el mío. Ya eso no es mío, ese es de los fanáticos. Inclusive, no solamente de los fanáticos del Caracas, de los peloteros del Caracas, de todos los peloteros y de todas las fanaticadas de los diferentes equipos, porque todos los peloteros y los fanáticos del otro equipo, cada vez que me dicen, el mío, ¿qué pasó, el mío? El mío, el mío. Yo sé la gente, ya es mío. Y hay una que yo pegué en el estadio, que no es... ¿Y cómo es? Ese de mi hija, porque cada vez que tú le preguntabas algo, que le pareciera... que sonara con consonantes. Mira, tú vas para la fiesta o vas para esa reunión. ¿Y cómo es, pues? Entonces yo la pegué en el estadio. Y así, así como sube el E2, el Leo Leo. Y esas frases se quedaron con la gente, pues. ¿Y qué pasó, papá? ¿Y cómo dice? Todo eso. Pero eso se va cultivando y se va cosechando con los años y con la creatividad, pues. Y a todos los muchachos que están comenzando, que están comenzando en esta carrera, en esta profesión, háganlo con toda la entrega del mundo y sobre todo con mucha humildad, con mucho espíritu de búsqueda, busquen aprender todos los días. Porque el que cree que se la sabe toda, es un necio. Y el que buscaría, es un sabio. Así es, así es. Ese es un gran consejo como para cerrar a esa y darle esa luz a esos muchachos que comienzan, que quieren transitar caminos largos, porque esto es un camino de resistencia. O sea, esto es una maratón, no de velocidad, sino de resistencia para poder llegar donde estamos. Y donde queremos llegar, porque a pesar de que tú tienes 40 años, en la locución, en el medio, yo llevo 29, todavía tenemos sueños que queremos realizar. Tenemos sueños vivos allí. Todavía, todavía. Lo mejor está por venir, oíste. Por eso te decía, mientras tengo esta voz, seguiré vibrando. Entretengamos vos, ilusión. Claro, así es, Pancho. Ahora es cuando faltan cosas por hacer. Mira, si no nos está viendo por allí, cuando vea el chocolate Molina, dile. El chocolate está durmiendo. Está durmiendo. Dile el chocolate, llévame el jueves. Un abrazo. Llévame el jueves. Me voy a tomar una suapa. Me voy a tomar una suapa. Bueno, mira, tenemos dos mensajes. Cuando veas acá, tenemos dos encomiendas. Cuando veas a Giner García, pregúntale si compró la malagueña. La malagueña. Rectifiquen. Tiene que comprarte la malagueña. Se está llenando con eso. Es un gran negocio. No sabía eso. Y yo cuando vea el chocolate, le voy a decir lo que le mandas a decir tú. Y cuando vea el chocolate, llámame el jueves. Un abrazo. Chema, un placer, hermano, haberte tenido acá en Super Deportes 2020. Y recuerden que este live lo pueden ver completo. Los que se conectaron tarde lo pueden ver en nuestro canal YouTube. Super Deportes 2020 completo. Lo colocamos allí para que ustedes lo vean. Estará en nuestra historia. Allí, estos días, en nuestra cuenta arroba Super Deportes 2020. Y luego en nuestro canal YouTube, que quedará allí para la historia, mi estimado Chema. Y lo que vengan, lo vamos a colocar allí en el canal Super Deportes 2020. Así es. Y lo que vengan, un abrazo para toda la gente de Super Deportes 2020. Por aquí a la orden. Sigan, sigan esta iniciativa que nos permite acercarnos y estar en contacto para seguir apreciando lo que hacemos. Un abrazo grande y a todas las fanaticas. Nacional venezolano, mi cariño y mi abrazo. Ahí vienen los leones del Caracas. Ese es el mío. Ese es el mío. Así es. Y mañana tendremos a Roberto Espinoza. Ah, caramba, un saludo grande al gran Roberto. El coach. Mañana lo vamos a... El gran coach. El coach. El sluger. Mañana lo vamos a tener a las seis de la tarde, Chema, para que te conectes. A las seis de la tarde mañana. Tendremos a Roberto Espinoza conversando aquí en Super Deportes 2020. Con muchísimo gusto, hermano. Un abrazo grande. Sí. Bueno, nos despedimos. Mil bendiciones para todos. Igualmente.